Estamos aquí en Neutral FM, su emisora que está siempre contigo dándote las mejores informaciones del día a día, de toda la semana. Neutral FM y su programa Resumen Semanal. Este es su programa que lo oyen todos los oyentes, los ciudadanos, la persona que le gusta estar comunicado desde los ríos hasta los peralejos, desde escrito Rey hasta Pantoja. Resumen Semanal en Neutral FM. Buenas noches, vamos a comentar varios temas. Además de que tenemos una entrevista muy interesante. ¿Cuáles temas hoy vamos a agotar? Seguimos con el conflicto de Ucrania-Rusia, Rusia-Ucrania. Y también vamos a comentar el tema de la reforma policial, un tema muy candente que ha estado muy vigente en las últimas semanas, aunque estaba muy apagado días atrás. Y como tercer tema, antes de la interesante entrevista, vamos a agotar el tema de las juramentaciones que están programadas en toda la circuncrición número dos de la fuerza del pueblo. Hoy, un plato fuerte, una entrevista interesante con el diputado de la circunción de la República Dominicana, pero donde hizo su campaña política para sacar los votos necesarios para ser diputado, el señor Tobías Crespo. Una interesante entrevista que inmediatamente terminemos los comentarios, él estará aquí con nosotros, dando importantísimas declaraciones al país. Como primer tema, le decía que era el conflicto, Rusia-Ucrania. Y este programa, para que ustedes estén ya debidamente informados, lo hacemos junto a nuestra colega, a nuestra comunicadora, Annie, la compañera Annie, que va a estar con nosotros aquí, para darnos unas importantes informaciones y ser parte de los comentarios de este programa. Annie Pueyo está con nosotros, quien va a comentar ahorita la reforma policial. Como le decía, prácticamente semana tras semana, este tema lo hemos puesto de una u otra manera, el tema de la guerra, vamos a llamarle conflicto, porque se dice, en muchos comentaristas, que no ha habido todavía una declaración de guerra. Es decir, que estamos en un proceso de ablandamiento, de posicionamiento de las partes, tanto de Rusia como de Ucrania, pero donde sí ha habido demasiadas muertes. Una muerte que suceda, una muerte lamentable, que el mundo entero lo debemos sentir, porque lo que debemos siempre pensar es que haya paz, haya armonía, haya comprensión, entre los países del mundo, y nos podamos entender en un marco de respeto, de entendimiento, y de que el ser humano jamás debe llegar a la sangre y a la desaparición de uno mismo. Sin embargo, esta guerra está ahí, es una realidad, y ya tiene 68 días, cuando apenas se pensaba que se iba a hacer cuestión de 15 días. Este conflicto ya, aunque no se ha convertido en una declaración de guerra todavía, porque de hecho, la capital de Ucrania no ha sido todavía impactada por bombas, proyectiles, la intervención directa de Rusia, y así todo lo que es otras ciudades de Ucrania, han sido muy afectadas con derrumbamiento de edificios, muertes, miles de muertes ya, de parte de la ofensiva del ejército ruso, porque el ejército ruso busca, de una u otra manera, tener facilidad de cómo comercializar su riqueza, a través del Mar Negro. Entonces, hay un problema de que Ucrania, aunque antes era parte de Rusia, y muchísimos rusos viven en Ucrania, y tienen mucha identidad en el idioma, la raza, la cultura, la religión, pero desde 1991, cada quien ha estado viviendo con su propia realidad y su independencia de soberanía. Pero Vladimir Putin, en una estrategia de avance de sus intereses económicos, geopolíticos, no tuvo, parece, otra alternativa que penetrar al territorio ucraniano, y ahí avanzando, poco a poco, mientras no ha sido posible una reunión que posibilite la paz. En ese proceso de avance del ejército ruso hacia Ucrania, y de miles de muertos, y de miles y millones de personas, prácticamente, huyendo hacia otros países como Polonia, que le ha dado demasiado apoyo, y no está a favor de Rusia, sino que está a favor de la OTAN, resulta que Estados Unidos jamás ha dicho que quiere la paz, o si la ha dicho de manera muy hipócrita, la ha expresado. El ejército, el imperio norteamericano, el gobierno norteamericano, con Joe Biden a la cabeza, nunca se le ha visto ese interés de que haya negociación, de que haya una reunión que posibilite la paz, porque de una u otra manera, el gobierno norteamericano, como imperio como tal, lo que quiere es que Rusia salga derrotado, y en vez de aportar a la paz, lo que ha hecho es que le ha mandado miles de millones de pesos en armas, y en otras facilidades como comida, habituallamiento, etc. Entonces, por eso, esta guerra se ha prolongado a manera de la cuenta, porque el presidente de Ucrania, Selincki, Bolomín Selincki, apuesta a la cooperación y a la ayuda de todos los países que están en la órbita de la Unión Europea y de OTAN, y eso ha imposibilitado que la guerra haya durado mucho menos, y haya posibilitado que haya mucha gente, mucha persona muerta inocentemente en este conflicto, en un conflicto que Rusia piensa, quiere posicionarse como un estado de respeto, de que no se le humille, de que sus intereses, ellos puedan defenderlo, porque lo que Rusia plantea es que no puede tener un país tan cerca con la posibilidad de que se le instalen proyectiles y armas sofisticadas de parte de un apoyo de la OTAN, y eso es lo que Rusia quiere, no se pudo, desde antes, entenderse esos intereses rusos, y ahora lo que hay es un conflicto que Dios quiera que no se extienda más allá de lo posible, y que la guerra no se prolongue por más tiempo, por lo que deseamos es la paz. Hay otro punto interesante que debemos analizar aquí, que es la reforma policial, este punto lo va a agotar nuestra amiga, compañera de labores en este programa de resumen semanal, Annie Pueyo. Annie, buenas noches. Buenas, buenas noches, Emerson, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, mi querido público? Espero que muy bien. De inmediato nos vamos con la reforma policial. El pasado jueves el presidente Luis Abinader, de forma, de forma definitiva, se dice que, o según el presidente, la reforma se ha estado trabajando, pero no se ha dado ninguna información respecto a la misma, porque, precisamente, porque es una entidad que requiere de mucho trabajo, de mucha investigación, precisamente, esta reforma requiere tiempo y, sobre todo, mucho trabajo. Pero, dada la circunstancia, en todos los casos que han, que las últimas semanas, y podría decirse, en los últimos dos meses, se ha visto envuelta a la policía, son casos lamentables, donde la integridad física de los detenidos no se ha respetado. Esta situación ha causado a la sociedad indignación. Tanto, que el presidente tuvo que dar información y tomar medidas, tomar medidas definitivas, para que, en los, en los cuarteles, se cuide y se garantice más la integridad de los detenidos. Es, es lamentable la situación que últimamente se han dado con los detenidos en los cuarteles y, donde está involucrada el actuar de la policía nacional, como es el caso de un joven de nombre David en Agoramón. Aquí, esta situación se ha tornado bastante, ha sonado bastante, está en todas las redes sociales. Es indignante, pero, esta situación no se queda ahí, porque, detrás de esta situación hay varios casos que no han sido sonados, como, en este caso, que fue una plaza comercial muy concurrida y que se le ha dado un seguimiento. ¿Por qué? por el actuar y las versiones y tantas, y tantas, o sea, tantas versiones de diferentes formas que se han dado en justificación a la, a la toda barbaridad que se cometió. Entonces, en base a todas esas situaciones que se han dado, el presidente se vio en la necesidad de tomar medidas cautelosas para cuidar y proteger al ciudadano que es detenido. esas medidas a mí me gusta porque me llama la atención el tema de las cámaras. Colocar cámaras en todas las patrullas. Ahora bien, esperemos que la colocación de esas cámaras funcione y le permitan que hagan su trabajo, que las grabaciones de esas cámaras no sean alteradas, porque la tecnología es sumamente interesante e importante, pero siempre que le demos el curso adecuado. Otra cosa es que al momento de una persona ser detenida por la policía, el policía o la patrulla que lo detenga deberá hacer una revisión en el archivo, en un, de alguna forma en un archivo que tienen en un diapositivo donde pueden revisar el expediente de esta persona y que si esa persona no tiene ningún vínculo delictivo, no lo pueden detener, deben dejarlo libre. Estas medidas son solo una, dos medidas y tantas. Igual que un, 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 un departamento para esta, dedicado específicamente para dar seguimiento a esta, a esta detención de estos parteles que es precisamente donde se han, donde se han dado los casos que lamentablemente y los detenidos han terminado muertos. Es una situación que tiene la República Dominicana y podría decirse que también las organizaciones internacionales pues consternadas. ¿Por qué? Porque se supone que la policía está para proteger, no para agredir. Y lamentablemente la población tiene el temor ahora de que, de ser detenido y no salir con vida de esa, de ese detacamento. Es por eso que es necesario reformar la policía pero no sometiendo y deteniendo o castigando a esa, a esa patrulla que comete ese acto. Si no, esto es un trabajo que se requiere reformar, o sea, comenzar de cero, educar, formar en ese ámbito para que el policía tenga conocimiento de todo lo que debe hacer y el trato que le debe dar a los ciudadanos. De mi parte, esto es todo. Vamos con mi compañero Emerson Abreu quien tiene más detalles de la reforma policial. Adelante, Emerson. Muchas gracias, muchas gracias, de impueño. Sí, porque la reforma policial no es más que el deseo del actual gobierno de darle un giro a la situación de descalabro moral y a la situación interna que tiene la policía. Un organismo del Estado que con los años se ha ido corrompiendo más y más. Entonces, han sucedido una serie de hechos que como que decimos han precipitado el interés del gobierno de la reforma policial. Eso fue, eso es un deseo del actual presidente de la República de que la policía no se siguen causando a través de prácticas corruptas y de actitudes autoritarias que rayan mucho en la violación de los derechos humanos. Es una policía heredada de los tiempos de la intervención norteamericana que ha tenido una conducta represiva siempre con lo que son las libertades públicas, con la que son los gritos de reivindicaciones de la ciudadanía. Entonces, siempre la ponen para buscar, para mantener el orden ciudadano de que no se le vaya de la mano y el gobierno pueda mantener su estabilidad económica y política. Entonces, una policía que no actúa con inteligencia, que actúa con poca preparación académica, muchos de los componentes que interran la policía nacional prácticamente han sido escogidos bajo la órbita de las relaciones de amistad, de jefe y parte de lo que son coroneles mayores. Más por amiguismo que por una convicción ciudadana de que el país se encarrile por un órgano del orden público que vaya a tono con la modernidad de la sociedad dominicana. Entonces, el actual presidente Luis Benader tiene interés en que la cosa cambie y esto es normal y esto es bueno porque el país no puede seguir estancado en una policía añeja, una policía con método viejo, anti-humanos, represivo, autoritario y que está tranquilosada en práctica desde los años 60. Entonces, estamos en una policía más cercana a la población, una policía más profesionalizada, más preparada académicamente, pero hay demasiadas fallas, demasiadas falencias en el desarrollo y modernización de la policía nacional. Entonces, hubieron unos hechos, como dice la compañera Ani Puello, que rebosaron la copa creándose prácticamente un escándalo y eso activó el deseo del gobierno en que se acelerara la reforma de la policía. Eso estaba prácticamente olvidado hace 15 días que la reforma de la policía no se estaba hablando nada y estaba ocupando la agenda de otros temas como es los feminicidios, el abuso de adolescentes, la relación de una serie de urbanos con su música en un mundo cultural un poco negro donde la composición de muchos urbanos no es limpia, no son éticas, no tienen un texto poético ni limpio ni decente, sino que son música urbana que invitan mucho a desconsiderar la integridad de la mujer. Entonces, muchos hechos de carácter político y social prácticamente habían suplantado el interés del gobierno por la reforma policial y de repente el gobierno se vio con este escándalo de tres muertes en las manos, en la tutela de la policía en un mes y acelera lo que es la reforma que tiene más de un año discutiéndose. Entonces, presenta esta situación de que quiere ya la reforma. Como tú dices, Anipuello, el asunto este de este joven que lo apresa en Agroamor y lo llevan al cuartel. Exactamente. Y lamentablemente no logra salir con vida, pero de una forma atroz y de una forma desconsiderada para un ser humano. Da mucha pena. Sí, naturalmente violando todo lo que son los procedimientos y decencia de lo que es la condición humana. Por lo tanto, nos queda un solo tema para para comentarlo aquí, Ani, antes de la entrevista con el diputado Tobias Crespo, que es las juramentaciones que están llevando a cabo la fuerza del pueblo en toda la circuncrición. Como tú sabes, la fue la circuncrición número dos y las demás circuncriciones están divididas por segmentos poblacionales, por territorio. En este caso, ayer domingo, ayer sábado, se organizó una gran actividad en los Jardines del Norte correspondiente a un esquema, a un plan de trabajo que tiene la circuncrición número dos, la dirección política, que la encabezan varios dirigentes como son Julio Holton, Tobias Crespo, André Martínez, San José Segura, Mary Valerio, y que la dirige Nelson Gómez como presidente de la circuncrición. Entonces, ayer en los Jardines se hizo un acto maravilloso, muy lindo, con una gran presencia de personas de toda la comunidad de los Jardines, los próceres, Santa Teresa, Claret, para apoyar esa actividad, y se juramentaron 11 direcciones medias, 11 direcciones medias, que cada dirección media tiene entre 15 y 20 direcciones de base, cada dirección de base tiene entre 15 y 20 personas. Entonces, ayer se juramentaron los presidentes de la dirección media, que viene siendo lo que era antes un intermedio en el partido de la liberación dominicana. Y resulta, y viene a ver, y viene a ser, que la fuerza del pueblo parece que tiene un crecimiento inusitado, y mucha gente se ha emocionado, y se ha inclinado a organizarse en este partido, y antes eran cinco intermedios que abarcaba el partido de la liberación dominicana, en todas estas zonas de los jardines, y ahora hay 11, o sea, que hay el doble más uno, y posiblemente en los próximos días se complete la nómina de dos y tres direcciones media más, con lo que llegaría alrededor de 14 dirección media, correspondiente a la fuerza del pueblo, y ese dato fue maravilloso, muy lindo, ahí hablaron en los dirigentes principales, como fueron el discurso de Julio Horton y Tobias Crespo, por el diputado actual. Nosotros terminamos este punto y esta parte del programa de resumen semanal de Neutral FM, y vamos a una breve pausa, pero manténganse ahí, querido público, querido oyente de la secundación número dos, el Distrito Nacional, y gente de fuera del país que también escuchan este programa, que viene la entrevista con el diputado Tobias Crespo. Venimos en apenas dos minutos. Número 56 con los teléfonos 809-590-9579, el morenito que camina, el único repuesto que no cierra en Sabana Perdida. Pilar Special Gift arreglos de globos y flores, globos con helio, decoración de cumpleaños, desayunos y artículos personalizados, envolturas de regalos, accesorios y más. Estamos ubicados en la calle Respaldo 13, Plaza Cuchicuchi, local 4A con el teléfono 849-873-3208. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. ¡Suscríbete al canal! Repuesto Nueva Era Repuestos nuevos para todo tipo de vehículos, cambio de aceite y mantenimiento. Somos especialistas en piezas para Kia y Hyundai. Estamos en la Avenida Coronel Juan María Lora número 20 en Los Ríos frente a Laboratorios Noruel. Servicio a domicilio Teléfonos 809-238-0830 Repuestos Nueva Era Abiertos de lunes a sábado de 8 de la mañana a 7 de la noche y domingos de 8 de la mañana a 1 de la tarde. ¡Gracias! 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 Neutral FM como le había dicho ahorita estamos con la presencia de un destacado político de la Secretaría Número 2 del Distrito Nacional y naturalmente del país es la presencia aquí del diputado Tobías Crespo es decir que Tobías buena noche y dame el saludo al público para que de inmediato comencemos la entrevista Buenas noches Emerson buenas noches y agradecido de la invitación y saludando también a los televidentes que siguen a ustedes por estas plataformas digitales que llegan al mundo entero Gracias Tobías Annie Puello si quiere dar un saludo antes de que comencemos la entrevista Daniela bienvenida tanto al público como al diputado Tobías Crespo y por supuesto que no se muevan porque está súper interesante el contenido aquí no se muevan porque Tobías tiene mucho que contarnos Gracias Tobías esta entrevista tiene dos características dos formas de hacerla de completarla una es la parte un poco biográfica que tú tienes que hablar sobre un poco tu vida personal ¿Cómo ha sido tu recorrido Tobías en términos de tu adolescencia llegaste al bachiller te hiciste profesional sin haber todavía incursionado directamente en política ¿Cómo fue con tu familia tus seres vecinos cercanos ¿Cómo transcurrió hasta llegar a ser profesional en tu vida académica? Bueno pues nosotros nacimos Emerson en Asua de Compostela un 12 de mayo bueno la próxima semana cumplimos ya 54 años de edad luego en el año siguiente en el año 1969 mi madre con 7 de sus hijos somos 10 hermanos 7 varones y 3 hembras yo soy de los más pequeños aún con esa edad pues se traslada aquí a la capital a Los Mina nos mudamos primero en Pidoca una zona cerca de Los Mina y luego a la parte céntrica y en el año 1974 nos instalamos en el sector Los Jardines del Norte que un sector que fue inaugurado en ese momento la segunda etapa por el doctor Juan Quimbalaguer porque la primera etapa fue inaugurada en diciembre del 73 ahí ya yo en Los Jardines ya estoy en tercero de primaria y en el año 75 se inaugura la escuela Fray Ramón Pané en Los Jardines del Norte ahí terminamos nuestra educación primaria nos insertamos en el bachillerato nos graduamos de bachiller en ciencias físicas y matemáticas que en ese en ese momento había menciones y nosotros luego de graduarnos en bachiller en ciencias físicas y matemáticas empezamos a estudiar ingeniería electrónica en computadoras y telecomunicaciones somos de la primera promoción graduados de esa carrera en no sé si se puede decir el nombre de la universidad claro pero en la universidad AP de la cual nosotros durante cuatro años después de graduado dimos clase empezamos a dar docencia a impartir docencia desde los seis meses de graduado así transcurrió nuestra vida en ese sector estudiando mucho sacrificando muchas discotecas como decían en ese momento por bibliotecas por muchos libros por mucha lectura pero al final ha valido la pena somos una familia de diez hermanos donde posteriormente si empezamos ya a los dieciocho años mi hermano Manuel a los catorce a insertarnos en la actividad política mi primer voto fue en la fray Ramón para el recuerdo como ahora en 1986 yo cumplo año un 12 de mayo y me habían dado cédula de mayor y voto en esas elecciones que don Juan no tenía las posibilidades porque había una pluralización entre Jacobo Masluta en ese momento y Joaquín Balaguer ya en el 90 entramos con mayor intensidad como simpatizante y luego ya en el 94 96 ya como dirigente incluso presidimos en un momento en el 96 que era de la Kennedy y de la Sánchez Kennedy y de la fe hasta los jardines del norte y a partir de ahí iniciamos otra gran carrera política en el anterior partido de la liberación dominicana y hoy estamos en la fuerza del pueblo quiero decir Tobías que hay una segunda etapa en tu vida en tu proceso de evolución de tu pensamiento y de tu actitud ante la vida porque viene luego un escenario muy trabajoso un escenario muy tenso y de se puede decir de lucha social y política ya tú eres profesional incluso tienes tu familia prácticamente te casaste pero ahora viene una etapa en la que entra aparte de eso que hacer es obligatorio que tiene que hacer viene la política como tu incursión en política y como se va desarrollando ese proceso hasta agotar como 20 años en el PLD bueno más de 20 años porque aunque en los inicios el PLD tenía unos filtros muy fuertes no todo el mundo podía pasar esos filtros había que ser primero simpatizante luego algunos ser CTP en ese tiempo e inscribirse en un círculo de estudio yo recuerdo que antes de graduarme de miembro porque había que graduarse de miembro e intenté en dos círculos de estudios finalmente en el tercero logré graduarme porque había unos requerimientos no solamente de tiempo sino de esfuerzo de consistencia entramos en ese círculo de estudio 18 folletos que el profesor Juan Bosch daba en esos círculos de estudio nos hicimos miembro nos graduamos y luego entonces formamos nuestra dirección de base luego de formar la dirección de base pasamos a ser dirigente medio eso fue en lo que llamaban los ríos que era un desprendimiento estamos hablando en que año los años noventa y pico noventa y cuatro noventa y seis por ahí lo primero fueron los noventa y cuatro estamos hablando de que año luego termino como miembro paso a ser secretario general de un intermedio ya en los jardines pero inicié en los ríos en los ríos y luego entonces presidente de un intermedio en el año en el dos mil dos mil uno creo que fue el sexto congreso posteriormente fui vice secretario emerson de la secretaría de asuntos gremial y profesional ahí duré 17 años trabajando toda la parte gremial y profesional y terminé como miembro del comité central del como le dicen del viejo partido de la liberación dominicana es decir que hicimos carrera fue un momento donde a muchos jóvenes se les dio la oportunidad y eso nosotros lo hicimos como muy bien tú dices paralelo a nuestras carreras académicas porque dábamos clases en diferentes universidades yo impartí docencia en AP por cuatro años en la UAS por tres años en Ucamaima por un tiempo pero también dentro de la compañía dominicana de teléfonos que duré 13 años fui instructor por cuatro años y luego cuando salí en el dos mil uno también hasta el dos mil siete sí hemos estado en la parte académica empresarial y la familiar que uno no puede descuidarla porque también hay que hacer un equilibrio pero eso ha sido nuestra trayectoria y desde hace un año o casi dos años pasamos a la fuerza del pueblo y estamos trabajando desde ahí como si fuera el primer guandul claro claro estamos hablando todavía que prácticamente en 30 años tú pasaste más de 20 en el PLD casi los 30 porque recientemente dito un cambio en la vida política es que todo eso se sirvió de plataforma para desarrollar un pensamiento de responsabilidad de compromiso de verticalidad y de afianzamiento de ciudadanos de ideas de propuestas de proyectos exactamente ¿qué pasa ahora? Andy Pueyo quiere decirte algo muy interesante ¿por qué la fuerza del pueblo? dejaste a la lama ¿por qué la fuerza del pueblo y dejar atrás un partido de tanta tradición política como el PLD? bueno porque precisamente la fuerza del pueblo entendemos nosotros y desde ahí se ha podido ver encarna esos principios esos valores que nosotros vimos en Don Juan porque mi papá no lo dije al inicio él siempre ponía a Juan Bosch era muy seguido de Don Juan y ponía en la televisión nosotros fuimos inspirados por ese mensaje de Don Juan y eso nos llevó al Partido de la Liberación Dominicana que encarnaba hasta un tiempo esos principios esos valores esas ideas y esos proyectos de desarrollo una vez ya perdido esa esencia nosotros entendimos que ya había que saltar de esa organización política y dimos paso a la fuerza del pueblo ¿por qué la fuerza del pueblo? en la fuerza del pueblo hemos visto con Leónel Fernando un discípulo aventajado del profesor Juan Bosch y su legado está ahí cuando fue presidente pero también el partido está tomando una serie de aspectos que uno ha valorado y valoró en su primera ola de pensamiento como dice Emerson Abreu y uno ha vuelto a ver en la fuerza del pueblo aspectos esenciales que eran cónsonos con el pensamiento nuestro nacional que los organismos funcionen aunque es un partido que está creciendo que se está fortaleciendo pero uno ha vuelto a ver a retomar la dinámica y la mística que había aprendido en el partido de la liberación dominicana y desde aquí aunque no fuimos parte de la historia el 15 de diciembre cuando Don Juan con cara ya a los 60 y pico de años funde el PLD ahora nosotros estamos haciendo parte de la historia dejándole al país a nuestros hijos como habla Emerson a nuestros nietos y a las próximas generaciones una organización fuerte y mira que Leonel abandona el PLD a la misma edad más o menos que Don Juan abandonó casi lo mismo el PLD en el 15 de diciembre entonces esos aspectos me han llevado a trabajar de manera incansable por el crecimiento el fortalecimiento y la construcción de una nueva expectativa de una nueva esperanza es como un nuevo renacer en mi vida un renacer de esperanza sí exacto ¿qué significa Tobías la ley 63 guía 17 pues bueno ese fue mi último hijo un parto un parto muy fuerte te digo un parto muy fuerte porque nosotros la empezamos a trabajar desde el año 2005 que yo era director de tránsito y luego cuando me eligen diputado lo deposito en el congreso duramos 5 años y pico 5 años y medio 5 legislaturas y media perimió 5 veces 5 veces las reintrodujimos y finalmente fue promulgada el 21 de febrero del 2017 muchos intereses muchos sectores mucho poder muchos cambios pero finalmente se dio la voluntad política los sectores se pudieron poner de acuerdo todos los partidos políticos la apoyaron fue unánime tanto el PLD el PRD el partido reformista y el PRM porque en ese tiempo todavía no se había establecido la fuerza del pueblo incluso nos designaron a nosotros como el fiscalizador de esa ley para que se dé cabal cumplimiento y en eso estamos pero representó muchas horas de trabajo aunque en comisión yo era quien presidía la comisión permanente de obras públicas y comunicación vial le dedicamos más de 5 mil horas de trabajo que es mucho más de 400 y pico de horas de reuniones de comisiones vistas públicas hicimos estuvimos con una experta argentina con más de 27 años de experiencia en transporte porque era la parte más fuerte de esa ley y es la que está creando más conflicto cuando usted ve el tema de los corredores los autobuses el camódromo y todos estos aspectos los fideicomisos que ha entrado de manera irregular en este gobierno pero ya la ley está ahí ya hay ley aquí se estaba pidiendo por 20, 30 años que hubiese una ley moderna y esto es una ley modelo que se ha comparado con Chile Colombia Argentina y la tenemos aquí lo que debemos es lograr su cabal aplicación y cumplimiento diputado vamos a hacer algo algo más preciso que la gente pueda asimilar ya que es un pueblo con un gran índice de personas que si bien es cierto que tienen una inteligencia natural de ver y perspicada de ver la cosa a veces hay cosas que no la entiendes si tú fueras a decir tres cosas sencillas que con su ley el tránsito pudiera avanzar que usted la puso ahí para que se aplicara y el Estado la respetara y avanzara tres cosas sencillas en qué consiste esa ley que es diferente a la ley anterior lo primero es tratar de manera digna al ciudadano de a pie al pasajero a través de otra segunda que es un transporte público eficiente que haya frecuencia itinerario vehículos en buen estado choferes certificados y capacitados a una tarifa justa porque hoy por hoy el dominicano de a pie está gastando un 20 un 25 un 30% de su dinero para transportarte de la casa al trabajo y de vuelta del trabajo a la casa otro aspecto Emerson yo le agrego un cuarto después de este es un tránsito más expedito es decir que con la masificación y la colectivización del transporte la apuesta a la masificación a más líneas de metro más líneas de trenes de monorriele teleférico de corredores de BRT y finalmente que podamos Emerson reducir por lo menos a la mitad las víctimas mortales de accidentes de tránsito que hoy por hoy República Dominicana encabeza como el segundo país con más víctimas mortales de accidentes de tránsito interesante la reforma constitucional como tú la ves porque hay tanto interés del partido revolucionario moderno de aplicarla como de acelerarla porque bueno la veo nati muerta no hay posibilidad de que Luis Abinader pueda pasar esa reforma le faltan 35 votos toda la oposición se ha negado a esa reforma no es prudente la gente lo que está pidiendo es que le bajen el precio de la comida el precio del pollo de la carne que haya oportunidades de empleo mayor seguridad ciudadana que es un desorden y sobre todo bajo el entendido de que nosotros nuestra posición particular Luis Abinader no está encabezando con un ánimo de consenso y de consulta un tema tan importante como este si para tú lograr hacer una reforma constitucional necesita una mayoría calificada que es la tres cuarta parte y una oposición completa que no está de acuerdo no sé con qué votos y si piensa comprar esos votos en el congreso es lo que va a recibir que nosotros le bajemos al pueblo dominicano a protestar allá porque no hay espacio para una reforma constitucional de su punto de vista últimamente en las últimas semanas la policía se ha visto en huerta en casos lamentables de la población civiles que han sido arrestados y en manos de tutela de la policía han terminado muertos ¿qué opina usted de esta situación? ¿y qué crees que se pueda? voy a entrar a responder y responderé una de último que se me olvidó con Emerson que es respecto que se busca con la reforma lo que busca el gobierno con la reforma es bajar el porcentaje del 40 más 1 que permite un sistema de balotaje de doble vuelta ganar y eso es más democracia en ese aspecto lo que necesita la gente no es que le bajen el 40 más 1 es que le bajen el huevo que le bajen el pollo que le bajen la gasolina que le bajen la tarifa energética eso es lo que pide la gente por eso es que tú ves que no es prioridad para el ciudadano la reforma incluso ya los sectores empresariales tuviste a la presidenta de la ARD que dijo que es inoportuna y que incluso la ley de tasa cero lo que va a quebrar a todo el aparato productivo yéndonos entonces a la seguridad ciudadana que antes de la pandemia era la principal preocupación de los últimos 12 años pasó a una tercera porque ya el costo de la vida el desempleo se puso en primer lugar porque el país se apagó y todo el mundo se apagó pero ha vuelto a resurgir el tema de la inseguridad ciudadana y este gobierno cuando era oposición relajó mucho el tema politizó mucho el tema dijo que le iba a llevar a los rasos a 500 dólares no lo ha cumplido estableció una reforma que no ha iniciado y sobre todo este gobierno ha manejado el problema viendo a las sábanas no a las causas raíz yo creo que después de dos años el presidente pidió dos años ya los dos años se están cumpliendo pero la seguridad ciudadana no puede ni debe esperar porque son dominicanos que están muriendo ahora en un destacamento asesinado por los propios policías que tienen que garantizar la seguridad ciudadana entonces el ministerio público entendemos nosotros debería encabezar todo el tema de la investigación de la policía nacional y que debe haber un elemento que vigile a los policías desde fuera que no sean ellos mismos por ejemplo asuntos internos son ellos mismos que se monitorean y se vigilan entre bomberos no se pueden pisar la manguera entonces pero también el tema es muy complejo porque hay una parte preventiva que debe ser utilizada a través de lo que le llaman de la inteligencia delictiva mira la policía de proximidad el que está cerca de los barrios los destacamentos igual que las fiscalías barriales extraen mucha información de los municipios del sector del territorio esa información sobre seguridad delincuencia movilización desplazamiento puede ser utilizado con la tecnología para hacer una vigilancia seguridad perimetral de cada barrio donde ya está identificado el mapa de inseguridad de delincuencia y de crimen y entonces actuar en consecuencia pero actuar en la causa raíz del problema porque cuando actuamos en la sábana o en las consecuencias nosotros lo que vamos a estar es de manera mediática sobre todo este gobierno que todo lo maneja de manera mediática y al final no decide mira hubo una una comisión que se gastó un dinero el presidente Luis Abinader decidió con expertos españoles mexicanos colombianos y dominicanos y le dio una recomendación al presidente y el presidente no ha hecho nada con esa recomendación que se gastaron millones de dólares en asesoría pasaron los dos años se le entregó y no vemos el plan entonces yo creo que el presidente más que palazos picazos promesas anuncios debe ir ya a la acción porque el pueblo se está desencantando el pueblo está verdaderamente está saturado y esta es una situación que realmente está para explotar es una situación muy explosiva entonces nosotros entendemos que a este gobierno que prometió un cambio pero ha sido una reversa si tú has visto en la mayoría de los temas este gobierno ha desmontado los servicios públicos ha echado atrás los avances que se habían logrado en los últimos 20 años bueno Ani querido público y compañero todavía crepo diputado de la república prácticamente hemos llegado al final que pena si si se pareció muy interesante pero vamos a darle un poquito más pero yo vivo muy cerca yo puedo venir a cada rato a este espacio que se llama resumen resumen semanal resumen semanal de Neutral FM puede contar con nosotros cuando ustedes quieran yo creo que fui uno de los primeros que abrió este espacio aquí hace un tiempo y como vemos acá nada más ustedes me tocan y yo me muero magnífico todavía pero para prácticamente de pedir este programa y tu interesante intervención que yo creo que ha sido muy edificante para la ciudadanía y toda la gente de la secundación que te conocen decirte que esto es una proyección internacional porque aquí hay saque las redes no se maneja solamente de manera urbana sino que estamos en una comunicación que es demasiado horizontal y se va hacia el mundo entero entonces cuando en Asua yo iba a esperar que me iba a ver como me estoy viendo hoy en Estados Unidos en Australia en Alaska en Canadá en Argentina estamos hacia el mundo exactamente entonces prácticamente para pedir el programa y tu y tu salutación final queremos que nos dé unas breves explicaciones o motivación como tú ves la fuerza del pueblo básicamente en el territorio que tú estás dirigiendo que es la secundación número 2 en la parte electoral e incluso ayer hubo un acto maravilloso en los jardines del norte donde hubieron 11 dirección media que se oramentaron y qué mensaje tú le llevas a esos bloques a esos otros bloques territoriales de la secundación que están quizá un poquito más atrasados pero que los jardines pero que tienen que seguir avanzando sacó el mensaje que tú le das a la militancia de la fuerza del pueblo y básicamente lo que pasó ayer en los jardines mira en primer lugar la fuerza del pueblo crece y se fortalece cada día más para nadie es un secreto que duramos a partir del 16 de agosto del 2020 posterior a eso se constituyó el primer congreso de la fuerza del pueblo constitutivo profesor Juan Bosch terminado ese congreso el año pasado en marzo empezamos el plan Emerson de afiliación y organización que llevamos a depositar el 15 de diciembre 648 mil y pico de afiliados ahora estamos en un proceso muy bonito que es la parte una de las partes más importantes que es la parte organizativa del cual Emerson es un gran organizador y con una gran formación política y de comunicación conformando las direcciones de base y direcciones medias y juramentándola ayer en los jardines del norte se dio un bonito acto donde anteriormente en el PLD habían 5 direcciones medias y juramentamos 11 en la cancha del club deportivo los jardines del norte ahí se dieron cita a una gran cantidad de compañeros y compañeras pero eso es una motivación para que los demás sectores los ríos la puya arroyo hondo los ángeles peralejos los irasoles la zona que tiene que ver con Cristo Rey las flores el ensanche la fe el Kennedy pero también hay una zona que conecta con la frontera allá en la hondonada Villa María la Isabela antes de llegar a Pantoja se motiven y sobre todo una zona que no es tan trabajada Emerson políticamente que es la República de Colombia donde están los proyectos de clase media toda la República de Colombia hasta la monumental y en esa base yo creo que nosotros vamos bien vamos trabajando el año 2023 es el año de la consolidación y el 2024 el año de la gran victoria con Leónel Fernández presidente y la fuerza del pueblo gracias 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 Tobía Ani vamos a despedir del programa llegó a su final lo único que tenemos que decirle es que esperen de nuevo este domingo de 6 a 7 de la noche darle la gracia al diputado por venir por atender a nuestro llamado y de seguro que en una próxima ocasión cuando el país se le acerque una agenda también muy apretada en términos de lo que es la incidencia política lo estaremos aquí invitando de nuevo gracias querido público y hasta el próximo domingo en Neutral FM su programa resumen semanal